Debutó hace dos años en Río de Janeiro cuando tenía 16 y era el 407 del mundo. Ahora ha ganado ese torneo y ya es el número 20 de la ATP. Ha jugado tres finales y las tres las ha ganado. Hoy analizamos el fenómeno de Carlos Alcaraz con su entrenador y ex número 1, Juan Carlos Ferrero. Para mí es un jugador muy dinámico, que te puede acabar en la red, que te puede hacer resto-red, que te puede jugar de fondo, que te puede hacer la dejada y que puede adaptar muy bien su esquema de juego a cualquier momento. Para mí la gran diferencia es que es a nivel general más completo que los demás. ¿En qué aspecto de su juego ha evolucionado más? Sobre todo por su forma de jugar, tiene una forma de jugar muy directa que suele dominar mucho en los partidos. Entonces eso a la gente, pues obviamente, le da mucho respeto. Tomarse un poquito más en serio el tema de los descansos, el tomarse un poquito más en serio el tema de cumplir los horarios. ¿Cómo se consigue que alguien tan joven mantenga los pies en el suelo? Carlos siempre ha sido muy humilde. Incluso muchas veces yo me he sorprendido de que gana algo importante y él se lo toma de forma muy natural. Ya estamos nosotros ahí por si acaso pasara de que él se nos viene arriba para darle una buena colleja. Los fans del tenis están ansiosos por descubrir quién será la próxima gran estrella. ¿Necesitaba el tenis un boom como el de Carlos Alcaraz? Es muy buen chaval que creo que es muy importante para que la gente también crea amistades dentro del circuito. Ya lo pudisteis ver con Diego en la final y con la mayoría de jugadores se lleva súper bien. Y bueno, creo que al final también eso es casi más importante que el solo jugar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!